Digamos, nosotros somos profesionales. Somos muy profesionales. Que te quede claro, nos comprometimos, deberíamos cantar. No te prestes para esto. Es horrible salir a hablar mal de una mujer en Televisión Nacional. Vámonos, por favor. ¿Una llamada perdida de julio de noche? ¿Para qué me habrá llamado? ¿Qué querrá? Aló. Aló, Julio. Tenía una llamada perdida tuya de anoche. ¿Querías decirme algo importante? Sí, en ese momento era importante, pero ahora, después de saber lo que sé, después de lo que todo el mundo ya sabe, y es reconfirmado, ya no. Ya no hay nada importante. Nada. No, Julio. ¿Qué cuento me vas a decir ahora? ¿Ah? ¿Qué historia me vas a hacer? ¿Qué cuento me vas a hacer creer ahora? ¿Hasta cuándo crees que me vas a poder tratar como un triste y pobre imbécil, ah? Julio, si te calmas, puedo explicarte cómo sucedieron las cosas de verdad, no como las muestran nuestros enemigos. Estoy calmado. Y por eso te digo, sin gritar, que no me vas a volver a tratar como un imbécil. Esa es tu especialidad no estrella, hacerte la víctima y después hacerme quedar a mí como si yo fuera el loco, el celoso, el injusto contigo. Pero de verdad, ahora me cansé. Me cansé. Te felicito. Eres una maestra en eso. No. Si quieres, hablemos en persona, con tranquilidad. Tú dime dónde nos encontramos. No estoy en Lima y mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque no quiero escuchar las mismas excusas que me diste la otra vez. Ya está. Ya está claro. Ya sé la clase de mujer que eres. ¿Qué clase de mujer soy? Dilo. Dilo con todas sus palabras. ¿Una prostituta como dice Sabrina? ¿Sabrina la dueña de la verdad y la decencia? ¿Eso dice ella? ¿Eso crees que soy? Que por lo menos eres la mayor cínica y mentirosa que he conocido en mi vida. Y sí te acostaste con Andrés mientras que yo estuve preso. Y creo que te sigues acostando hasta ahora. Eres mentirosa. Eso es lo que creo. ¿Y sabes qué? Quisiera entender algún día qué daño te hice yo para que te guste burlarte de mí. Y ojalá algún día yo entienda por qué me engañabas diciéndome que me amabas y me querías. Y después dejaste de confiar en mí. Solo porque nuestros enemigos se ensañaron contra nosotros. Perdón. ¿Qué digo nosotros? Contra mí. Porque ya me di cuenta que estoy sola. Ya lo asumí. Estoy sola. Adiós. No lo merezco. Aunque te amo con locura. Nos conocimos a destiempo. Sé que no podré olvidarte. Por eso pido que me olvides tú. Yo nunca dejaré de amarte. Por eso pido que no me ames tú. Este amor puede dañarte. Y puede arruinar mi hogar. Por eso olvídame tú. Porque yo nunca te podré olvidar. Por eso olvídame tú. Porque yo nunca te podré olvidar. Adiós, adiós. Amor, adiós. Ya no me mires a los ojos, por favor. Adiós, adiós. Amor, adiós. Un homicidio no es ningún juego. Si todavía no han descubierto a Mononguito es porque él se ha esforzado mucho en ocultarlo todo. Te pueden matar por meterte una risota. No soy bruta. Sé los riesgos. Pero también sé que puedo ganar mucho dinero con ese secretito. ¿Y cómo no vas a sacarle plata? ¿Con suposiciones? ¿Con sospechas? Estás demente. Necesito pruebas concretas. Y tú pórtate como un hombre y ayúdame. Es lo menos que puedes hacer después que te conté todo. No puedes dar marcha atrás. No, 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 no. Aguanta tu coche, Luquita. Yo puedo ser un patán, un mujeriego, un ropecorazones, un papi Ricky, pero nunca he sido un delincuente. Involucrarme en algo así tan denso, tan turbio, no, no, pasó. No, Alcides. Tú ya eres mi cómplice. Deja de temblar y demuéstrame lo macho que eres. ¿Acaso no necesitas el dinero? Claro que lo necesito, pero... Pero, pero nada, tú me vas a obedecer en todo lo que yo te diga. Y si te portas bien, te voy a saber recompensar. No te imaginas cómo. ¿Entonces te vas a quedar? ¿Vas a ayudar a esta persona a hablar mal de Estrella? Mi amor, creo que nos comprometimos, ¿no? En algún punto nos... Nos comprometimos para cantar, Jano. No para hablar pestes de mi amiga en Televisión Nacional. Dile a tu enamoradita que cierre el pico y se vaya. Que no es indispensable, así que ubícate. Ya, no esperemos las cosas, por favor. Mira, a mí no me importa quedar mal contigo, ¿ya? Tú no eres ni un artista, ni mucho menos una periodista. Solo eres una mala persona que vive de hacer daño a los demás. Ni siquiera te importa destruir la vida de otra mujer. Entonces, lárgate antes que te destruya a ti. No te preocupes. Ya me voy. Me das asco. ¿Me vas a venir a faltar a respeto en mi canal? Lárgate o hago que te boten a patadas. Con mucho gusto me voy. Ya te fregaste conmigo, cantante mediocre de quinta. Te pongo la cruz negra. Estás vetada. No vuelves a este canal. ¡Largo, fuera! Jano, después de lo que acabas de escuchar, me vas a quedar. ¡Diez segundos para salir del aire! No te ríes, babosa. Ahora anda pensando con qué vamos a rellenar el programa. Chicos, yo sé que estamos con las emociones revueltas. Pero tenemos otro concierto que dar. No podemos llegar tarde. Con todo, el público nos quiere. Se nota. Esta chamba nos va a ayudar muchísimo para comenzar bien el año. Y por eso mismo no podemos bajar el ritmo. Julio, todo va a estar bien, hermano. Edgar, tú eres como mi hermano. Te quiero mucho. Pero en este momento cierra la boca. No digas absolutamente nada. Gracias. Gary y Sobrino, yo sé que quieres ayudar. Pero lo que hizo Estrella es incomprensible. Todo iba a estar bien apenas Julio hablara con ella. En unos días. Y no entiendo. No entiendo, Estrella. No entiendo cómo fue capaz de hacer eso. Tío, yo no puedo decirle nada a Julio porque explota. Pero tú y yo sabemos que Estrella es incapaz de hacer algo así. Tiene que haber una respuesta coherente a todo esto. Yo no sé si creerá mi propia hija. No sé si creerá mi propia hija. No sé si creerá mi pi thirda. No estoy, yo no tengo Frau. No, pero sí creerá mi vida. Dices que yo soy un pobre infeliz Que no tengo razón y merezco tu amor No, no es así Yo soy quien te ama tanto Y que todo lo da por tenerte a mi lado No, no es así Soy un hombre de amor Que tiene sentimientos y mucho valor Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrás ¿Quién necesita más presentadores? Si tienen a sus superpoderosas Sabrinators ¿Volvemos a ver las imágenes de Estrellita en el antro de Daisy Cuevas? Póngala señor director Como animadora Sabrina tiene...